Vamos a ver, 905 es 900 más 5, 6.980 es, este representa las unidades de millar, 6.000. Este representa las centenas, 900, y este representa las decenas, 80, entonces esto sería 6.000 más 900 más 80, 8.076. 8 son las unidades de millar, son 1.000, si no me miras no te vas a enterar, es que no me estás mirando, me tienes que mirar para enterarte, 8.000. 7 son las decenas, 70, y 6 son las unidades, 6, esto sería 8.000 más 70 más 6, 43.054. Estos serían las decenas de millar, hasta luego, 40.000. Estos serían los millares, 3.000. Estos serían las decenas, 50, y estos serían las unidades, 3. Sería 40.000 más 3.000 más 50 más 3. Y luego, 70.309, serían decenas de millar, 70.000. Centenas, 300. Y unidades, 9. Sería 70.000 más 300 más 9. Y la lectura, no te cabe ahí, la lectura, aquí sería 905. Aquí sería 6.900... 6.980. Se escribe igual que los números que van saliendo. Esto sería 8.000. Este es el número 70. Y este es el número 6. 43.053. 40.000... Perdón, 43. 1.053. 1.053. 1.053. 1.054. 1.053. 1.053. 1.053. 1.053. 1.053. Gracias.